qué tal saludos buenas noches bienvenidos como siempre a esta hora a agora esto es 7 tele valencia comenzamos la semana y lo hacemos con una tertulia muy especial hoy queremos pulsar hacia dónde vamos dónde está el periodismo valenciano mucho que reflexionar sobre esta profesión también sobre el papel que desempeñamos los periodistas lo hacemos con motivo de la gala que se celebrará el próximo jueves se cumple ya la decimoprimera edición de los premios periodísticos comunitat valenciana unos premios organizados por el sindicato cesive que cuentan con la colaboración del grupo rivera salud les presento está con nosotros esta noche la presidenta del sindicato cesive alicia torres buenas noches buenas noches y gracias por estar con nosotros gracias a vosotros una nueva edición todo preparado me imagino para esa gran gala estamos en ello casi ya ha preparado todo bueno pues bienvenida mucho que reflexionar con usted también con nosotros la directora de comunicación del grupo ribera salud angélica alarcón buenas noches hola buenas noches de nuevo grupo ribera salud apostando por estos premios ya consolidados en la sociedad y en el periodismo valenciano correcto muy ilusionados de estar un año más apoyando el periodismo valenciano y representando pues al grupo ribera salud bueno pues bienvenida también mucho que aportar esta noche y como no contamos con los tres premiados de la edición de este año todo un lujo tenerlos cerca hablamos de alfonso gil que recibe este año esa trayectoria profesional alfonso buenas noches hola buenas noches encantado de estar aquí con vosotros y de poder participar para hablar de este tema tan tan apasionante incluso controvertido bueno periodista con una importante trayectoria profesional ahora y durante muchos años en la agencia efe muy bien colado al tema deportivo alfonso pues así es así es bueno pues mucho que preguntarle que reflexionar con él también está con nosotros cristina vea ella es la periodista del año elegido por esto cristina vea buenas noches y gracias por estar con nosotros para conocerte un poquito mejor bueno has estado en numerosos medios de comunicación pero con un denominador común con alfonso vinculada siempre al fútbol y también al baloncesto y la verdad han sido los dos deportes de los que he estado más cerca en estos años de trayectoria profesional que me traen aquí agradecida y emocionada bueno pues bienvenida también mucho que reflexionar con la periodista del año y también revelaciones otra de las categorías que este año es para beatriz de zúñiga beatriz buenas noches buenas noches trabaja actualmente en el diario las provincias una importante también trayectoria profesional muy vinculada también a la maquetación el diseño si así es desde que entré como becaria en el periódico llevo ocho años trabajando en la sección de diseño infografía de las provincias y bueno encantada de estar aquí con vosotros esta noche pues enseguida les conocemos mejor les preguntamos esto del periodismo cómo va pero nos centramos si quieren al principio en lo que es en sí estos premios alicia algo que nació hace 11 años como vamos a probar a ver qué ocurre cómo se aceptan totalmente consolidados y reconocidos en la comunidad valenciana efectivamente esta iniciativa que surge hace ya 11 años pues actualmente ya está totalmente consolidada y no sólo eso es la única iniciativa de este tipo que existe en nuestra comunidad y lo que pretendía está este galardón o estos premios era pues reconocer la labor de los periodistas esa labor tan importante que desarrolláis y que desde excesivo entendíamos que necesitaba ese reconocimiento social y a partir de eso de hace 11 años pues venimos celebrando esta gala en la que se reconocen las tres categorías que que hemos mencionado y este nuestro uno nuestro único objetivo es decir poner en valor el trabajo del periodista en entendemos que es una profesión vocacional que es una profesión en la que todos estáis implicados las 24 horas prácticamente el día que se vive muy intensamente y que a la sociedad la necesita es una profesión necesaria para una sociedad democrática avanzada y que necesita de ese cuarto poder que nos hace falta para que los ciudadanos tengamos esa información cada día y podamos valorar con esas informaciones de dar nuestro punto también de vista y en ese sentido pues ese es el único objetivo que hemos perseguido siempre bueno y aquí se ha mantenido angélica larcón en los periodistas que siempre estamos en esos premios pero no había nadie que nos darán estos galardones era curioso se ha conseguido se ha logrado y se han consolidado a lo largo de los años correcto si nada muy contentos de haber acompañado al sindicato cesif en esta magnífica idea única como dice alicia no no hay un precedente en la comunidad y muy contentos de estar ya 11 años respaldando estos premios forma parte un poco pues también del compromiso social que tenemos de apoyar el periodismo de rigor el periodismo como entendemos que debe ser el periodismo ya hablaremos luego de ese otro tipo de periodismo que hay pero bueno entendemos que estos premios precisamente es para poner en valor las buenas prácticas periodísticas los buenos profesionales y bueno compartimos también desde desde nuestro sector sanitario compartimos este aspecto vocacional que comentaba alicia tenemos mucho en común el sector sanitario con la profesión periodística pues porque son profesiones muy vocacionales 365 días por 7 por 24 entonces también vimos que que teníamos muchas cosas en común y de ahí también nuestra apuesta por haber apoyado desde el primer día es una profesión vocacional primera pregunta para los galardonados alfonso gil 24 horas los 365 días del año yo tratando de que sean unas poquitas menos porque si no el tema se complica pero si yo me claro que es una profesión es una profesión vocacional como como algunas otras no esta es la única eso es más que una profesión un oficio yo creo que esto es un oficio en el cual pues tienes que desarrollar una serie de prácticas una serie de de conocimientos para para tratar de que lo que haces pues realmente llegue al consumidor final de la información en las condiciones en las mejores condiciones posibles de calidad de objetividad de transparencia y a veces no es fácil sobre todo porque todo lo que ocurre alrededor todo el entorno de la profesión es que todo está pasando muy deprisa todo avanza muy deprisa la tecnología inmediatez la inmediatez entonces llega un momento en que a veces pues sobre todo si te vas haciendo ya un poquito mayor pues te cuesta correr detrás del galgo muchas veces no porque porque es complicado pero yo creo que el espíritu eso se mantiene y bueno y a veces hasta incluso lo consigues claro como trabajaba alfonso gil hace 20 años y como trabaja ahora esto ha cambiado demasiado deprisa como decía pues yo no es que hice la información del descubrimiento de américa pero pero me faltó poco me faltó poco bueno la clave sí claro trabajamos de una manera muy 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 rústica sin sin teléfonos móviles sin tecnología dictando informaciones por teléfono desde unas cabinas que hoy en día ya ni existen y el tema no es el tema para mí no es como lo hacíamos que es verdad sino el tema de fondo es que poco tiempo hace que hacíamos eso todavía porque es que 20 años en teoría como dice la canción no es nada pero pero yo no sé no me acuerdo cuando yo yo he transmitido en los años 90 crónicas por ordenador desmontando los teléfonos fijos y con pinzas de cocodrilo conectándome a un móvil y no te estoy hablando de la posguerra ni nada por el estilo te estoy hablando de los años de los años 90 y mi compañero se iba a hacer fotos a murcia y venía y revelaba en en valencia en la en la oficina entonces claro parezco un poco abuelo cebolleta no para nada pero pero es que esto es lo que es verdad es que era la realidad y lo más para mí lo que más me impacta no es que eso haya pasado porque eso si no lo nos lo cuentan periodistas que cubrieron acontecimientos hace 80 o 90 años pues nos parecería lógico pero es que yo he estado en ello y mis compañeras de mesa han estado a medio centímetro de haber hecho eso también cristina vea cómo se ve esto cómo ha cambiado todo tan deprisa desde que iniciaste tu andadura en el periodismo hasta la actualidad porque ahora por situarte trabajas en movistar plus donde bueno pues estás retransmitiendo haciendo entrevistas a los jugadores yo tengo la fortuna de que ahora tenemos todos los medios a nuestro alcance pero lo que habla de alfonso de la prehistoria yo empecé la carrera en el año 2001 hace menos de esos 20 años hace 19 en aquel momento no existían las redes sociales que hoy parecen tan básicas que lo son para el periodismo para la manera de transmitir la información me acuerdo que diseñábamos páginas web de una manera totalmente rudimentaria el aspecto de las páginas web no tiene nada que ver con lo que lo que es hoy en día y no hace tanto es que realmente la evolución y sin sentirnos abuelos cebolletas porque todavía somos jóvenes alfonso es muy rápida y hace que nos vayamos adaptando día a día que la idea que yo tenía del periodismo cuando yo era una niña y ya tenía esa vocación de la que hablabas de querer dedicarme al periodismo en concreto al periodismo deportivo pues ha cambiado mucho con lo que es hoy la manera de todos los medios a nuestro alcance para bien y para mal porque creo que hay una parte que seguro que tocamos con esa inmediatez y con la diversificación de esas redes sociales que generan tanto ruido y poca información válida en un primer momento desgraciadamente en muchos casos pero que hace que te tengas que adaptar rapidísimamente claro hay que adaptarse a estas nuevas tecnologías de manera muy rápida todo sucede con esa inmediatez de la que hablábamos qué opinión tiene al respecto también beatriz de zuñiga yo soy la que menos lleva en el sector hace dos días que entre podría decirse si me comparo con alfonso por ejemplo llevo sólo ocho años y puedo decir que el cambio en ocho años ha sido abismal abismal incluso en el último año los horarios las rutinas los cambios que hay en una redacción si yo miro la redacción mi redacción cuando entré en el periódico hace ocho años no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy en día entonces creo que estamos en un cambio constante y que él cuenta historias que nos parece súper lejanas pero que no son tanto pero es que yo también podría contar historias de hace ocho años que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos son cambios positivos son cambios que van demasiado deprisa nos cuesta adaptarnos a ello yo creo que los periodistas tenemos mucho arraigo por la costumbre somos muy costumbristas y nos gusta mucho lo que esto se hacía así y vamos a seguir haciendo así pero creo que nos estamos adaptando muy bien a una revolución tan grande y tan rápida que otros sectores estoy segurísima que no serían capaces de evolucionar tan rápido y nosotros sin embargo creo que vamos de la mano de la sociedad porque al final esto no es un cambio del sector es un cambio de la sociedad y el periodismo forma parte de esta sociedad y es clave en la sociedad entonces debe ir de la mano y yo creo que es un sector que se adapta muy bien a estos cambios que además son muy rápidos porque efectivamente cuando yo entré en el periódico las redes sociales eran también un tanto residuales no eran tan importantes como hoy en día y hoy no imaginamos una noticia que no salga en una red social y que es la manera inmediata cuando te llega un eco de que ha pasado algo lo primero que hacemos es irnos a la red social probablemente de twitter a informarnos a ver qué es lo que ha ocurrido pero decía muy bien dicho también mucho ruido y poca información totalmente aquí es lo que lo que vemos angélica alicia esto está cambiando no lo de las redes sociales también en el aspecto sanitario y en la comunicación en la comunicación corporativa o en la comunicación empresarial donde donde yo me muevo también es brutal o sea ese mismo cambio que comentáis a nivel de redacción y a nivel de medio de comunicación que habéis percibido a nivel de comunicación empresarial y de relación de la empresa con los medios de comunicación es brutal también como ha cambiado el paradigma yo llevo 20 años ya también en el sector de la comunicación empresarial y también lo que estáis diciendo me es muy familiar porque ocurre exactamente lo mismo como nos comunicábamos desde las empresas con los medios de comunicación hace cuando yo empecé a trabajar y cómo es ahora el tema de las redes sociales yo creo que ha sido una revolución que nos ha puesto las patas para arriba un poco a todos la empresa ahora está también mucho más pendiente de lo que se publica de ellos y de la imagen que se está dando de ellos a través de un tuit que de realmente y es una pena porque pues lo que siempre se ha dicho que un tuit puede arruinar la reputación de una empresa en 30 segundos los segundos claro ahí están eso es cierto pero yo creo que también el ciudadano ahora recibe mucha mucha información de muy diversos canales pero al final lo que le interesa a él yo creo que lo contrasta con quien realmente le ofrece esa información veraz transparente fiable es decir cuando algo te interesa de verdad sí que buscas una fuente que sea de reconocido prestigio y que tenga esa trayectoria destacar por tanto si hace unas décadas adolecíamos de escasez de información ahora con la sobreabundancia de información creo que al final el ciudadano tampoco bueno también necesita de ese contraste de que eso que recibe por mil vías pues es real y ahí así que creo que acude a un medio que sea transparente fiable que veraz o sea también tampoco es fácil engañar al ciudadano en ese sentido se busca todavía esta información rigurosa contrastada verificada sí debe haber alguno que la busque todavía pero sí sí yo creo que sí pero yo creo que la clave hoy en día está en la distinción clara entre las dos palabras información y periodismo es decir hoy en día todos estamos sobre informados eso lo asumimos todos pero 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 estamos sobre informados en lo básico en lo en lo superfluo en la en la puntita del iceberg luego el periodismo hoy en día tiene un factor pues de análisis un factor posterior porque además hoy no solamente en el mundo del deporte que yo conozco más pero en el mundo de la política o en cualquier mundo nosotros el periodismo cada vez más está 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 interpretando lo que todos hemos visto es decir nosotros estamos viendo imágenes sobre todo en la televisión y estamos teniendo una información que requieren luego un análisis posterior y eso es el el espacio que le queda al periodismo del siglo 21 el periodismo del siglo 20 era informarnos de lo que había pasado pero es que ahora de lo que nos toca es analizar lo que prácticamente todos conocemos al instante y al momento claro es que qué pasa en china con el coronavirus pues pues tenemos mil impactos pero que alguien nos explique con un poquito de detalle qué va a pasar qué va a ocurrir las consecuencias económicas que te hable gente con un poquito de experiencia y con un poquito de conocimiento yo creo que eso es el cambio fundamental que hemos vivido porque yo creo que no hay nadie que no sepa que hay coronavirus en china no necesitamos leer un periódico o ver una televisión para saberlo pero bueno hasta donde nos tenemos que asustar claro y todo eso que nos lo explique alguien y yo creo el periodismo va a ir para ahí el periodismo va a pasar por esa reflexión ese análisis como decía alfonso que piensan también al respeto nuestras premiadas yo creo que no sólo vamos hacia ese análisis sino que las sensaciones por la manera en la que consumimos y medios de comunicación que vamos cada vez más al debate a que haya una mesa de diálogo que cada uno aporte porque es la manera en la que también aguantamos más tiempo viendo algo los tiempos de lectura cada vez son menores esa inmediatez ha llegado a nuestra manera de consumir los medios de comunicación y necesitamos que la información que se nos dé sea o muy rápida o que nos interese mucho el debate que se genera hasta el punto de que nos mete dentro del debate como espero que sea para para estar ahí porque realmente ha cambiado mucho lo que necesitamos recibir de una información como decía alfonso el caso del coronavirus que es lo que nos ocupa ahora todos estamos al corriente pero queremos que alguien desde china o alguien desde italia o alguien con una mesa de expertos aquí nos cuente es la manera que tiene de engancharnos por eso el periodismo ha cambiado tanto por eso quizá los artículos de opinión de peso con nombres cobran todavía mayor relevancia aunque siempre lo ha tenido pero el coloquio y el yo creo tener una mesa de debate creo que cada vez va a ir cogiendo más y lo mismo con otro tipo de vídeos o de información diferente ya no vamos a ir tanto a leer porque sabemos que cada vez aguantamos menos tiempo haciéndolo pero que vamos a diferentes maneras de ofrecer los los productos y de consumirlos cada día más rápido cada día más rápido y ahí está la labor también en este caso de beatriz de zuñiga no esa creatividad esa manera de plasmar en una maquetación como en un periódico impreso para captar la atención no del lector consumimos más visualmente vale pero visualmente todo no sólo el periodismo compramos por los ojos comemos por los ojos nos dedicamos a hacer fotos absolutamente todo porque vivimos de la imagen y yo creo que hay el diseño tiene un papel fundamental el diseño hace que al igual que la información como muy bien ha dicho cristina en una mesa de debate más rápida más entretenida atrae más a la persona que nos está escuchando creo que una información bien vestida bien diseñada bien jerarquizada sobre todo porque al final el diseño no es decorar sino jerarquizar lo de aquella forma en que la información se lea mucho mejor y sea más atractiva y se cuida poco esta maquetación este diseño en los medios tradicionales pregunto o también se están adaptando no yo creo que sí que se están adaptando ha habido una revolución en los últimos años se cuida cada vez más porque se sabe que cada vez es más importante y en el mundo pero hablando al tema que estábamos con lo de que hace el periodismo hoy en día yo creo que también hay una cuestión que debemos plantearnos creo que nos dedicamos muchísimo tiempo a desmentir creo que el periodismo se ha convertido mucho en desmentir más que en informar porque claro propagar una mentira es muy fácil desmontarla es más difícil es más vemos algunas informaciones que se publicaron hace hace dos años por ejemplo ya salieron medios de comunicación fiables a desmentirlas y años más tarde vuelven a aparecer y tenemos que volver a aparecer a desmentir que esa información no es real y creo que el periodismo últimamente pierde mucho tiempo en desmentir que también es informar a la sociedad no decirle esa información objetivo prioritario no es el objetivo prioritario pero claro ante tanto ruido y tanta desinformación nuestra labor también va en intentar formar a la gente y dirigirla esto es información esto no lo es esto es periodismo esto no lo es y creo que es una labor muy complicada y un reto que tenemos muy grande por delante y que va a costar muchísimo para conseguir porque hay muchos altavoces y cuando estás rodeado de altavoces que una voz pueda imponerse sobre el resto es muy complicado retos de nuevo periodismo ahí está cómo combatir la desinformación y las noticias falsas alfonso es algo que con lo que nos encontramos también no por esos altavoces que decía alguna que otra pero yo creo que también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de información y cuando hablamos de periodismo el periodismo lo están haciendo en general unas personas que se dedican profesionalmente a ellos y hoy en día las redes y los medios permiten que la información te llegue desde cualquier punto de vista la cantidad de vídeos captados desde un teléfono móvil que se pueden ver en televisiones generalistas o en cualquier lugar pues esto realmente es una saturación es decir todos somos informadores potenciales de todo y eso es eso no es un nuevo modelo periodístico eso es un nuevo modelo de sociedad eso es una revolución impresionante porque tú vas por la calle y chocan dos coches y no se hacen nada y tienes una foto y si dentro de ese coche pues va brad pitt pues tienes la foto la foto del año claro es que este tipo de y luego para mí hay otro elemento en el cual yo también quería insistir es en en el tema de de las informaciones y los temas sustanciales efímeros mi pregunta es ya no hay incendios en australia no es que no lo sé si no hay incendios en australia la verdad es que no lo sé pero yo creo que hace un mes que no he oído hablar de y un día se se apagará iba a decir se morirá pero no era la palabra el tema del coronavirus y desaparecerá de nuestra vida salvo que sea el colapso del fin del mundo entonces claro hoy también vivimos condicionados por porque el tiempo de una persona de consumo de información es limitado es limitado tú hablabas antes de los debates vale a mí me parece bien un debate a fondo sobre un tema sobre un tema interesante pero cuánto tiempo estamos nosotros somos capaces nosotros de aguantar desconectamos para centrarnos en un tema que nos puede parecer interesante pero pero si no leemos también nuestro tiempo de consumo de otros temas es limitado porque antes no había tanta posibilidad de enterarse de cosas pero es que ahora es que te puedes podíamos hacer un debate de expertos de 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 cinco horas para para hablar del brexit y yo la verdad con todos mis respetos no dispongo de cinco horas para dedicárselo al brexit por muy interesante que me los tiempos han cambiado volvemos un poco ahora al origen de lo que comenzaba esta tertulia nos adaptamos también el periodismo a lo que está pasando en la sociedad angélica y alicia no demasiado deprisa esos tiempos también sí y cuando se habla también de la credibilidad de los medios y que han perdido credibilidad en los últimos tiempos o que ya no se les considera tan poderosos como era antes realmente no es el medio tampoco el culpable ni el periodista es también fruto de la sociedad en la que vivimos yo creo que han perdido credibilidad los portavoces al final los medios están reproduciendo pues lo que dicen determinados portavoces políticos empresariales sociales y realmente lo que yo creo que sí que está en crisis totalmente es la credibilidad de estos portavoces cada vez nos creemos menos lo que dice el político nos creemos menos incluso lo que dicen los empresarios la cantidad por no nombrar empresas pero un grupo bancario muy potente la crisis que tiene desde hace varios meses que hace años también era impensable no que un gigante tan grande se hubiera afectado por este tipo de informaciones no entonces al final los medios que están reproduciendo esto la credibilidad que está fallando realmente de estos líderes de estos representantes de estos portavoces y cuando el medio reproduce esto acaba contagiándose también de esa falta de credibilidad y falta de credibilidad alicia está de acuerdo yo creo que también en los tiempos de estos de la revolución digital y de tanta información y tan dispersa pues todo contribuye un poco el caos este de las noticias falsas de la desinformación pero yo vuelvo a lo mismo siempre hay referentes a los que se puede recurrir contrastar esa información verificar que eso es real cierto y eso para mí es poner en valor el trabajo que vosotros realizáis es decir bien que tengamos todo este entorno disperso confuso de redes y tal pero siempre al final hay un referente al que recurrir al que poder ver si realmente esa es la información que es buena y válida y todo esto a pesar de la crisis bestial que ha sufrido el sector que tampoco hay que olvidarla nos daría para otra pero si me gustaría que yo como en mi parte que soy sindicato también hablar de la precariedad laboral que muchas veces existe en el sector de la información y que yo creo que es una cosa que hay que decir reivindicar y también apostar por estos profesionales que desarrollan un buen trabajo y que tienen que tener unas condiciones laborales adecuadas y dignas y en ese sentido toda la filosofía que unía a estos premios todo todo este conjunto de cosas bueno pues también esta parte reivindicativa no que la tiene también estos premios precariedad laboral alfonso cristina vea que pensáis al respecto está poco reconocida la profesión de periodista bueno desde el punto de vista laboral o salarial pues yo creo que sí en general sí son tiempos complicados son tiempos difíciles también en ese sentido pues hay un un nicho de trabajo muy reducido en el periodismo convencional el periodismo convencional cada vez tiene menos capacidad de absorción de la gente que entra porque el papel sabemos el papel que tiene a veces entonces las redes sociales pueden funcionar con con menos gente de las que se pudiera pensar no hay dotación económica para que la gente pueda hacer trabajos un poco más profundos o más de investigación por decirlo de alguna manera buscando fuentes entrevistando gentes esto el día a día prácticamente no te permite hacerlo y el problema fundamental es que salen de las facultades gente sobradamente preparada a las cuales entrar en ese en ese en ese ámbito laboral pues les resulta muy complicado y realmente donde hay algunas posibilidades más allá de las cuestiones salariales y laborales pues es en el mundo de la comunicación si en el mundo pues de trabajar para instituciones empresas para profesionales en nuestro caso del deporte para deportistas profesionales donde hay cada vez pues hay mucha gente muy joven que con conocimientos y con imaginación han encontrado un nicho y se defienden como pueden ninguno de ellos había elegido esta profesión para enriquecerse eso hay que decirlo pero pero entre entre enriquecerse y no tener expectativas de poder alquilar un piso pues debería haber por lo menos un término un término medio que está muy por debajo del listón que había cuando yo empecé a incorporarme con unas condiciones laborales que eran muy diferentes a las actuales una profesión muy demandada profesores profesores en la universidad sabéis que es una titulación que tiene mucha demanda y por tanto en una era de la comunicación con la que estamos en la que todo depende muchas veces de esa comunicación hay que tener una salida para para todos estos estos claro cristina había introducido también alfonso está este nuevo ámbito no de la comunicación corporativa de empresas que hay salida ahí es la gran salida porque en realidad es una faceta que cuando empezamos la carrera yo creo que tanto beatriz como yo en absoluto nos planteábamos yo recuerdo estar en la facultad de divino una chica que trabajaba como freelance que en aquel momento era una palabra totalmente desconocida que llevaba comunicación a nivel cultural y era como no trabajo en casa trabajo con el ordenador y era como algo imposible o sea era una súper mujer que apareció allí decíamos cuál es este perfil cuál es esta salida profesional no existe en nuestra mente no concebíamos algo que no fuera una salida en un medio de comunicación cuando sales al mercado laboral te encuentras yo misma me lo he encontrado porque además llevo también gestión o comunicación corporativa en paralelo que es la gran salida porque al final cada vez las empresas las instituciones necesitan más esa vertiente comunicativa como decía angélica cómo ha cambiado la manera de una empresa de comunicarse y afortunadamente se ha abierto hay una vía muy importante para que los periodistas podamos trabajar hoy en día porque los medios de comunicación como decía alfonso con la reducción de la publicidad con la precariedad con las redacciones cada vez más limitadas de personal de medios y de fondos están haciendo que al final quien trabaja en un periódico como beatriz sea un privilegiado porque son cuenta gotas las personas que están trabajando ahí son nuevas salidas y yo cuando tengo la oportunidad de ir a la facultad una vez alfonso que también me invitado siempre lo digo a los a los chicos que no hay que cerrarse ninguna puerta claro y que a lo mejor su sueño es pues ser periodista deportivo pues que a lo mejor son muy felices llevando la comunicación corporativa de un deportista de una empresa de cualquier institución que el periodismo está cambiando igual que hablábamos de las redes sociales también de las salidas profesionales afortunadamente el periodismo está cambiando y está provocando bueno pues esas redacciones vacías en los medios de comunicación cada vez menos y eso también tiene sus consecuencias lógicamente no en los resultados a ver yo estoy totalmente de acuerdo que creo que cuando entramos en la carrera queríamos acabar en un medio de comunicación sigue ocurriendo hoy en día yo los alumnos que tengo de primero vienen con todas las ganas de salir a un medio de comunicación ya sea televisión radio prensa y acaban la carrera pensando que su gran futuro está en la empresa claro es cierto que cada vez necesitan más profesionales las empresas más profesionales de la comunicación que sepan llevar las redes sociales porque efectivamente un solo tuit te puede manchar la imagen de toda la empresa no y entonces se ha abandonado un poco está este perfil de gente que tenía algo de para llevar las redes sociales que se le daba bien y han ido a un perfil más profesional de periodistas y creo que es una gran salida para los que en los estudiantes de periodismo pero creo que el gran sueño de los estudiantes sigue siendo trabajar en medio de comunicación porque es vocacional pero ya no te cierras pero yo estoy con los de primero que piensan igual que tú cuando ya los y yo a otros en cuarto ya ya lo tienen un poquito más porque han visto la realidad y porque ya han hecho prácticas en medios y han visto que las posibilidades laborales ahí son escasas y entonces ya son gente que han tenido ya tienen tres años más de madurez o cuatro y que aprendes que hay otras formas de comunicar porque al final nuestra única vía es una crónica en la radio o hacer un speech en la tele pero cuando ya realmente te vas haciendo mayor porque al final en la carrera entras con 18 años conforme vas creciendo te vas dando cuenta de cómo las empresas también comunican de que también es muy bonito trabajar desde dentro una empresa gestionar la comunicación ver qué estrategias ver cómo tu empresa va creciendo con esa relación con los medios entonces yo creo que eso te vas dando cuenta cuando ya estás en la carrera incluso cuando sales al mercado laboral ves otras vías y te sientes satisfecha porque en el fondo lo que nos gusta es comunicar y luego que hay un factor que hay que añadir y que no se puede obviar y es que cada vez hay una tendencia por parte de las fuentes a ir directamente al consumidor de la información y el periodista se queda ahí en tierra de nadie y como decimos en términos deportivos ves pasar el balón por arriba y no tocas un balón en todo el partido tiene su peligro porque esto es una realidad en el deporte se da muchísimo pero en todos los ámbitos es decir a mí que me interesa yo digo como fuente que me interesa que esté informado el medio sí como herramienta pero mi fin último es que esté informado el consumidor que es absolutamente legítimo pero genera deja al periodismo a veces en una situación un poquito un poquito complicada porque al final acabas de irte a ese tweet en el que están informando el consumidor al final y te toca rascar ese es tu tweet y das tu marcha atrás bueno pues esos son los retos que estamos comentando por cierto introduce alfonso el vocabulario deportivo y es que por primera vez no angélica alicia yo creo que será un denominador común estamos ante un periodismo apasionante periodismo deportivo por cierto alfonso estaba repasando tu currículum cinco campeonatos del mundo seis ediciones de la copa américa de fútbol dos juegos olímpicos has cubierto imagino que tendrás miles y miles de anécdotas y yo me tengo muchas claro pero pero ya te digo que íbamos a pedales a pedales y ahora ya como hay que hay mucha tecnología ya no voy porque no sé ni hacer una foto entonces ya ya no pero siempre ha sido algo especial los deportes sí yo creo que sí yo creo que lo que a mí lo que me gustaba mucho por ejemplo yo hubo una época en que trabajaba mucho el tema de la estadística y de la base de datos claro cuando llegó internet me quedé fuera del mercado completa completamente porque sólo hacía una máquina muchísimo mejor de que lo que pudiera hacer yo con lápiz con lápiz y papel era una cosa que a mí me 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 gustaba me gustaba mucho no y luego pues pues también ese tipo de experiencias pues te han permitido ver también el periodismo que se hacía en otros sitios sobre todo el periodismo en américa que a mí me ha gustado mucho porque tienes un poco la ventaja de que de que como hablas el mismo idioma pues ahí sí que inter inter relacionas más con la gente y ves un poco cómo se trabaja porque si vas a sitios donde se habla otro idioma pues aunque te defiendas para hablar pues ya no es no es lo mismo no es lo mismo no entonces pues bueno todas esas experiencias pues gracias a estar en una agencia como efe pues me han permitido el moverme y haber estado en algunos acontecimientos pues importantes muy bonitos muy bonitos claro y los recuerdo y anécdotas pues sí de todo tipo de todo tipo cristina vea mujer en el deporte no es lo habitual o ahora sí cada vez más cada vez más afortunadamente se está introduciendo sí se está introduciendo pero lleva muchos años realmente introduciéndose cuando yo empecé éramos unas cuantas amparo barbeta y mal lidó nagueda bayarri éramos unas cuantas ya en la ciudad deportiva paterna así que es verdad pues que cada vez vamos a más que ya en todos los estadios sobre todo en los medios de comunicación va habiendo cada vez más presencia de mujeres es algo cada vez más habitual y yo creo que que es de agradecer no que poco a poco podamos hablar de fútbol o de baloncesto de una manera igualitaria como son ellos los deportistas de élite respecto a la mujer respecto no en general me refiero a la hora de entrevistar son fáciles es que no hay dos iguales no hay dos iguales no tienen un denominador común los deportistas de élite hay de todo me imagino yo tengo una circunstancia llamativa diferente y es que yo los recibo en caliente porque los recibo a pie de campo conforme acaba de terminar el partido entonces ni hay dos jugadores iguales ni hay dos talantes iguales ni hay dos partidos que terminen de la misma forma entonces siempre es un poco el factor sorpresa evidentemente sobre todo a los de casa yo curó partidos de valencia levante villarreal pues los conoces y los conoces de alguna manera personalmente porque los tratas más pero claro nunca sabes la adrenalina dónde te va a llevar y siempre es algo bonito no porque al final te encuentras con esa con esa sorpresa hay más distancia de la que había antes hay más sí porque somos porque somos más también los periodistas antes había un trato especial porque sobre todo cuando empiezan las televisiones privadas en los años 90 la época que empieza el plus y tal yo he ido a entrenamientos a la ciudad deportiva paterna yo solo yo solo y eso hoy en día bueno hoy en día no iría solo no va nadie porque no tienes posibilidad de informar de nada sino que seguro alfonso se sentaba te atendían salían delante de ti ahora ahora está ahora está pero yo creo que en casi todos los órdenes del periodismo no solo en el deportivo es que es que somos muchos también hay muchos hay muchos medios escritos hay muchos medios digitales hay mucha televisión y entonces esa relación un poco más personal pues se pierde pues se pierde y en cierta forma lo lo te da mucha pena pero lo llegas a entender yo en ese sentido soy una privilegiada porque de alguna manera movistar al tener los derechos de la liga pues tienes más entrevistas tienes más acceso a ellos acabas viajando en europa no viajas con el equipo pero bueno tienes más posibilidad de coincidir estás en el túnel de vestuarios cuando ellos pasan por delante quieres o no te saludas no hay un vínculo personal a mí tampoco me gusta tenerlo ni mucho menos pero bueno pues hay una cercanía que a lo mejor otros compañeros o yo en otros momentos de mí de mi profesión no no he tenido entonces pero bueno luego a la hora de la verdad estamos todos en caliente y se desarrolla el trabajo cada día de una forma periodismo deportivo como se ve desde la redacción desde la otra parte como especiales a los deportes no diría su defensa que son los más divertidos del periódico son son distintos tratan las por las cosas de forma distinta y para mí es una de las acciones más divertidas de todo el periódico vamos no hay ninguna duda que es la gran revolución de la redacción son de una pasta especial siempre se ha dicho no pero pero hay una cosa que a mí sí que me me agradaría resaltar y es que el periodismo deportivo que fue en los medios convencionales y en el siglo pasado un periodismo complementario subsidiario de algunas cuestiones hay muchas hay muchas prácticas del del periodismo no deportivo del periodismo podemos llamar generalistas que ha ido adoptando formas y esquemas y modos de trabajar que provienen del mundo del deporte podríamos hablar un poco del entorno del desenfado de la implicación con unos determinados colores o con un determinado entusiasmo del del consumidor final de la evidentemente no se puede hacer un titular político en un periódico el día de las elecciones igual que se puede hacer de un resultado de un partido de fútbol pero evidentemente esa 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 política es ser políticamente correctos como se tiene que ser en otros ámbitos en el periodismo deportivo a lo mejor se se permite alguna licencia más y hay un periodismo generalista que que adopta y no hablamos de los tiempos que le dedica a la televisión de lo que supone económicamente para las portadas que aparecen en un periódico convencional de papel un día de partido tiene que haber pasado una cosa muy gorda no hablo de periódicos deportivos para que renuncies a una portada en las provincias de un partido del valencia o del levante tiene que pasar algo muy diferente entonces eso que antes era un periodismo mucho más subsidiario y que bueno a la gente le gustaba y tal ahora yo creo que está muy 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 presente en los medios y la información no deportiva ha cogido algunos gestos el vocabulario del deporte es un poco un vocabulario que está en la calle a todos los niveles no si tu hijo se porta mal a lo mejor le dices que le vas a sacar una tarjeta amarilla entonces bueno una de las cosas que hablamos que se llaman nuevas narrativas ya lo hacía el periodismo deportivo simplemente es que se ha trasladado efectivamente al resto de secciones o resto de temas pero nuevas narrativas eso de utilizar titulares más impactantes más con el lenguaje de la calle incluso con frases que es se ponen de moda entre los jóvenes que el periodismo deportivo lo hace mucho lo hacía ya hace mucho tiempo lo está haciendo el resto del periodismo pero es eso las nuevas narrativas que ahora se habla tanto ya lo hacía la prensa deportiva seguiríamos horas y horas hablando con nuestros invitados caray qué nivel hemos tenido los tres periodistas premiados que recibirán ese galardón el próximo jueves decimoprimera edición de una gala organizada por el sindicato cesif que cuenta con el apoyo de grupo rivera salud les voy a pedir un titular no podía ser de otra manera a esta noche de periodismo empezamos por angélica alarcón su titular de la noche cuál sería después de todo lo que hemos hablado bueno pues mira estoy muy contenta de que haya salido el poner en valor la comunicación corporativa lo agradezco que se haya puesto sobre la pesa porque es verdad que es a veces el gran olvidado también y lo que habéis dicho es cierto que los estudiantes de periodismo no piensan no que no pensamos en eso como salida profesional y yo también lo reivindico y cuando tengo oportunidad que voy también a dar unas charlas sobre salida profesionales en la universidad siempre lo pongo con valor entonces yo apostaría porque también se busque periodismo de calidad dentro de las empresas que las empresas busquen también a profesionales de la comunicación para dotar sus estructuras de profesionales gracias angélica por estar con nosotros esta noche alicia torres presidenta del sindicato su querer yo creo que mi titular en esta noche en la edición número 11 es que el periodismo deportivo y la infografía y el diseño pues triunfan en estos premios que es una cuestión que hasta ahora no había sido tan reconocida y mi felicitación a los tres premiados y yo un apunte último y es de saltar que el jurado que decide estos premios está integrado por profesionales de los medios de comunicación que deciden soberanamente aunque organice excesivo la toma la decisión y en ese sentido creo que el reconocimiento tiene aún mayor valor gracias también alice y ahora titulares y titulares de verdad alfonso y el titular pues por una parte gratitud sería un titular por supuesto a todos vosotros y sobre todo confianza en que en que estos tiempos de de turbulencias y de trapisondas pues nos hagan recolocar el periodismo donde se debe gracias alfonso gil buenas noches cristina vea pues el agradecimiento a que se ponga en valor en la labor de los periodistas en un momento en el que el periodismo no goza de su mejor momento a nivel económico pero sí que creo que a nivel del trabajo que hay detrás no por nosotros pero creo que hay muy buenos profesionales que necesitan de este de este respaldo gracias y cristina buenas noches y beatriz muy rápido su titular breve yo creo que son unos premios que reconocen efectivamente la labor periodística en general aquí en particular nosotros tres pero creo que es un reconocimiento a la labor que hacemos todos los días a diario todos los periodistas gracias también por estar con nosotros buenas noches bananita enhorabuena de nuevo intensamente en la gala del jueves y allí nos vemos gracias a los cinco nosotros terminamos recordándoles que mañana volvemos como siempre a la misma hora esto es ahora sobre las nueve nos vemos mañana actualidad política